Ya estamos en nuestro segmento de entreno, segmento patrocinado por Sport City, fans de tu salud. Te invitamos a que visites nuestras tiendas ubicadas en Centro Comercial Perry Roosevelt en el primer nivel. Y en Centro Comercial Gran Plaza, kilómetro 14.5, carretera El Salvador. Sport City, fans de tu salud. Ya estamos en nuestro segmento de entreno y así encuentra con nosotros nuestro personal trainer invitado de esta semana, Hugo Pineda. Hugo, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto compartir el segmento de entreno con usted, Hugo. No, pues aquí estamos a la orden y pues contento también con ustedes de poder estar acá y animar al público a que hagan deporte. Muchas gracias, Hugo. Esta semana, una rutina de cardio, pero enfocada en trabajo de brazos, Hugo, ¿es así? Así es. Vamos a estar haciendo la mayor parte de ejercicios con los brazos para darle tonificación y vamos a agregar unos cuantos hits de cardio para poder también elevar lo que es la frecuencia cardíaca y pues así buscar esa quema de calorías extras que estamos usando. Ok, buenísimo. Tenemos preparados cinco ejercicios, ¿verdad? Así es. Varios de ellos utilizando únicamente el peso corporal y varios de ellos pues activando la parte de cardio que ya mencionabas. Así es. Como bien lo decíste, son tres ejercicios utilizando solo nuestro cuerpo y dos ejercicios que vamos a hacer cardio kit con peso para elevar la frecuencia cardíaca. ¿Beneficios de este tipo de rutinas, Hugo? ¿Hay un mayor desgaste o quema calórica? Sí, hay una mayor quema calórica o desgaste físico y otro de los beneficios es de que también solo vamos a necesitar 20 minutos, entonces es una rutina express y muy efectiva. Buenísimo. Por ahí vamos a estar viendo imágenes, videos de cada uno de los ejercicios a la parte de su explicación. Hugo, si quiere, empecemos ahí con el primero que tenemos preparado, es walking plank. Es un walking plank, como bien lo dice su nombre, es una plancha. Vamos a estar haciendo una transición de plancha de brazos a una plancha de codos. Entonces esos son los movimientos que nos van a dar trabajo a los hombros, al pectoral y a los tríceps que nos van a dar este trabajo extra a los brazos y pues el core que siempre se mantiene activado todo el tiempo. Súper. Ahí también es otro de los beneficios de este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que no solamente nos enfocamos en un grupo muscular, sino que a la par pues trabajan otros grupos musculares, ¿verdad? Usted bien lo mencionaba, a la par de este ejercicio pues también se trabaja el core, ¿verdad? Claro, es un trabajo en conjunto de todo el cuerpo, dándole mayor énfasis a lo que son los brazos, porque lo obtienes para brazos, pero no dejamos de trabajar todo el cuerpo y mayormente el core que es el que está dando la estabilidad a todo el cuerpo. Ok, ¿algún tipo de recomendación o de precaución que debamos de tener al momento de realizar este ejercicio? Es un ejercicio que requiere que todo nuestro cuerpo esté completamente recto, ¿verdad? No tengamos nuestros glúteos hacia arriba o hacia abajo para proteger lo que es la columna y pues esto, todo esto lo hace el core activándolo para poder tener esa... La estabilidad en todo el cuerpo. Ok, buenísimo. El segundo ejercicio que tenemos es shoulder pads. Es una plancha de brazos, comúnmente solo vamos a ir agregando un toque de hombros hacia brazos contrarios, extremidades contrarias, entonces eso de igual forma pues nos va a dar un trabajo fuerte en lo que son los triceps, ¿verdad? Que es un área de las que más acumulamos gracias a la parte de atrás de los brazos. Y nuevamente pues es el correr aquí el que está activando siempre la fuerza para todo el cuerpo. Tanto el primer ejercicio como este segundo, como lo mencionábamos al inicio, es únicamente utilizando el peso por correr, ¿verdad? Aquí no necesitamos nada más que nuestro propio cuerpo, entonces es un ejercicio fácil relativamente hablando, ¿verdad? Porque sí requiere de mucha resistencia. Ok, súper. El tercer ejercicio que tenemos es jumping jacks con mancuerna. Es el comúnmente llamado payasitos, vamos a hacer unos payasitos, solo vamos a agarrar un poco de peso para darle mayor trabajo a los hombros y a los brazos. Solo vamos a cambiar el ángulo, ya no vamos a usar un ángulo completo de los brazos hacia arriba, sino solo vamos a llegar hacia la parte, elevar hacia la parte de los hombros para no darle esa carga extra a la articulación y así poder evitar esa lesión. Buenísimo, por ahí con este ejercicio activamos la parte de cardio, ¿verdad? Así es, entonces aquí vamos a estar subiendo la... es algo muy, muy, muy importante subir la frecuencia cardíaca porque eso nos va a aumentar lo que es la quema calórica también, entonces no es solo meter un cardio o un cardioquita ahí, sino que eso nos va a mantener la frecuencia cardíaca alta durante toda la rutina para tener más quema de calorías. Ok, en cuanto a escoger el peso adecuado para realizar este ejercicio, ¿hubo por ahí este quizás, mancuernas que no sean tan pesadas por el tipo de movimiento que sea? Es un ejercicio que lo vamos a estar haciendo muy repetitivo, entonces no necesitamos mucho peso, a lo más 5 libras, mancuernas de 2 libras, sería de 1 libra, sería muy buena también. Si no tenemos en casa, pues con unas botellitas de agua es suficiente, no necesitamos más peso. Buenísimo. El cuarto ejercicio que tenemos es plancha con desplazamiento lateral. Es una plancha de brazos, solo vamos a estar desplazándonos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo como si estuviéramos caminando de manos. Nuevamente el trabajo es para los hombros y los tríceps, un poquito para los pectorales, pero todo el trabajo nuevamente estamos en lo que es el core para mantener la estabilidad y todo lo que es el ritmo que vamos a estar utilizando ahí en el ejercicio. Súper. Y el quinto y último ejercicio que tenemos es desplante con salto y elevaciones. Es un comúnmente desplantes con salto, solo que vamos a agregar un trabajo extra de una elevación del peso que vamos a ayudar. En este caso, pues unas mancuernas o unas botellitas de agua en nuestra casa para poder trabajar nuevamente lo que son los tríceps y los hombros. Con este pues también estamos activando la parte del cardio. Ese es otro de los cardio hit porque como ya venimos desde el tercer ejercicio que fue en cardio hit, comienza a bajar nuevamente la frecuencia cardíaca y con este volvemos a subirla para que se mantenga siempre en ese rango de quema de grasa. Ok, súper. Hablemos en cuanto a tiempos. Esta rutina es enfocada en cuanto a tiempos. Este, ¿cuántos, cuánto tiempo vamos a trabajar cada uno de estos ejercicios y cuánto tiempo vamos a descansar? Claro, esta rutina varía un poco porque no vamos a estar trabajando en base a repeticiones. Únicamente necesitamos un cronómetro, un reloj para ir tomando la medición del tiempo. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo por 20 segundos de descanso. Cada ejercicio estaría ocupando un minuto y no necesitamos más descanso, únicamente los 20 segundos y pasamos al siguiente. Ok, buenísimo. De los 5 ejercicios, 40 de trabajo, 20 de descanso. Y al llegar al quinto y último ejercicio, empezamos nuevamente con el primero. Volvemos a empezar con el primero y vamos a estar tratando la manera de dar de 4 a 5 vueltas. Ok, súper. Por ahí lo mencionábamos también la semana pasada que tuvimos una rutina enfocada también en tiempo, que hay aplicaciones muy útiles, ¿verdad, Hugo? Que nos hacen el trabajo de conteo del tiempo para que uno esté enfocado en el ejercicio y no tanto enfocado en el reloj o en cuánto tiempo lleva de descanso, ¿verdad? Exacto. O de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ahí bajar este tipo de aplicaciones viene bien para este tipo de rutinas. Claro que sí, es una muy buena herramienta, yo diría necesaria para hacer este tipo de rutinas. Solo tendríamos que programar cuántas vueltas vamos a dar, cuántos ejercicios son y cuánto tiempo necesitamos de trabajo y de descanso. Y la misma aplicación nos da ese sonido, un pito, una alarma para ir cambiando la transición de cada ejercicio. Súper. Y también este tipo de rutinas viene bien. A veces uno está cansado de las mismas rutinas, de los mismos ejercicios y por ahí este tipo de rutinas le dan otro giro a nuestro entreno y por ahí hasta se hace un poquito más divertido, ¿verdad? Claro que sí, solo necesitamos de 20 a 25 minutos, entonces creo que todos tenemos ese tiempo para poder hacerla y pues es una rutina que no por ser corta en tiempo, es fácil, es una rutina complicada y pues muy exigente. Sí, por ahí uno solo escucha 20 minutos, pero ya terminados esos 20 minutos, pues sí es un trabajo bastante exigente. Claro, claro, es un cansancio acumulativo de igual forma al cardio, entonces cada vez que va pasando el ejercicio y cada ronda que vamos haciendo, pues se va poniendo como que más difícil poder completar esos 40 segundos y no querer descansar los 20 sino más, pero pues ahí está donde tenemos que exigirnos y mantenernos en esos tiempos. Ok, súper. Como siempre un gusto compartir el segmento de entreno con usted, Hugo, si nos pudiera recordar cómo lo podemos encontrar en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro que sí, estoy en Instagram como hp-vaco-fittrainer, estamos a la orden, cualquier duda, cualquier asesoría, pues ahí pueden contactarme. Súper, ahí las vamos a estar colocando en pantalla y también recordarle a la gente que estas rutinas, posterior a que salen en el programa, pues las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que también va a estar apareciendo en pantalla en este momento. Agradecemos mucho el tiempo, Hugo, fue un gusto. A ustedes muchas gracias, pues estamos a la hora. Este fue nuestro segmento de entreno, continuamos con más. Este fue nuestro segmento de entreno patrocinado por Sport City. Te invitamos a que visites nuestra tienda en línea en www.sportcity.com.gt En donde encontrarás accesorios, ropa, calzado y más en una gran variedad de marcas para todos los deportes. Envíos a nivel nacional. Sport City. Fans de tu salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!